Cristina Seguí insiste en su cruzada contra Aristo Umegide, todo es mentira lecciones de machismo, ni una. El presentador de cuatro rompió la conexión con la colaboradora tras llamar Mónica Levinsky de Puigdemonta Beatriz Talegón, algo de lo que no ha querido retractarse. No hay manera de que Aristo Umegide y Cristina Seguí reconcilien posturas. El presentador de todo es mentira cortó la conexión con la tertuliana el pasado 14 de marzo después de que Seguí llamase Mónica Levinsky de Puigdemont y Gentuza a la también colaboradora Beatriz Talegón. Risto Umegide le pidió que se disculpase por sus agravios, pero Seguí ni lo hizo entonces, ni parece dispuesta a pedir perdón ahora. Tendiendo la mano tras la polémica, Risto Umegide lanzó el siguiente mensaje en Twitter, estaría encantado de tener Cristina Seguí, siempre y cuando se retracte de las palabras que dijo en este plató descalificando a otra persona de manera totalmente deshonrosa. Sin embargo, la colaboradora de Oca Diario parece lejos de querer alcanzar la concordia. Gracias, pero parece que no quedó claro el otro día, yo no defiendo ideas para ir a la tele. Voy a la tele para defender ideas que, además, son inamovibles. Una es llamar Gentuza a Proetarras. Cuando lo entiendas, estaré encantada de volver a tu programa. Mejide volvió a intentar que Seguí entrase en razón, mientras no te retractes por haber llamado a otra colaboradora la Mónica Levinsky de Puigdemont, con cariño, la que no entiende nada eres tú, dijo en Twitter. Fue en vano, la periodista no solo continuó inflexible en su postura, sino que rebuscó en el pasado del publicista para atacarlo. Beatriz Talegones, en efecto, la Mónica Levinsky de Puigdemont. Igual que ZP es la de Maduro. La Audiencia Nacional ha condenado de 2 a 12 años a esos batasunos por una paliza a guardia civiles y sus mujeres. Tú condenas incomplejos. Y otra cosa, lecciones sobre el machismo, tú, ni una, apuntó Seguí rescatando unas declaraciones de Mejide en mayo de 2017, cuando llamó calientapollas a una invitada en All You Need Is Love, ¿o no? Talegón presenta una querella. Las palabras de Cristina Seguí en todo es mentira no solo ofendieron al presentador y, por supuesto, a la afectada, Beatriz Talegón. Miguel Lago, colaborador fijo del Espacio de Cuatro, volvió a criticar la actitud de la periodista al insultar al movimiento feminista en Cuatro al Día, dijo que en la manifestación del 8M había muchas mujeres que no habían pasado por la ducha, instando al programa que presenta a Carmen Chaparro a expulsarla como ya hiciera Aristo en su día. Además, Cristina Seguí podría enfrentarse a una condena penal tras la querella presentada por Beatriz Talegón. El abogado de Talegón ya ha actuado en nombre de Puigdemont y de la propia Talegón alegando que sí existen algunos límites a la libertad de expresión.